El Dream Tine está acá. ¿Vamos? ¿Te hablo aquí o hablo ahí? No. Apaguemos, ¿no? Sí, apagué. Sí, porque están grabando. Sí, por favor. Vamos nomás. Fernando, bueno, un día más sobreviviendo acá en el torneo. Jugaste, creo yo, el mejor partido en mucho tiempo que has hecho en el circuito. Sí, jugué un gran partido. Tengo la oportunidad de poder entrar una vez más a la cancha, así que... Muy contento, contento de irme sintiéndome bien jugando el tenis, porque no pasa por un nivel de rendimiento, sino por una decisión, por una etapa de mi vida. Aparte, enfrentaste a un rival que venía en el mejor momento de su carrera, a su mejor ranking, ¿eso le daba mayor valor a esta victoria? Sí, todas las victorias son súper importantes, y más, el Ramos me había ganado hace un tiempo atrás, y es un gran jugador que te coloca en cómodo muchas veces, al ser zurdo, y en esta cancha, sobre todo, se siente muy cómodo. El desafío mayor ahora, enfrentar a David Ferrer, número 5 del mundo, un jugador que está peleando contra los cuatro mejores del planeta. Sí, David lo conozco perfecto. Es un gran jugador, es un verdadero guerrero, un luchador que no da ninguna pelota por perdida, así que va a ser un partido muy difícil para mí. ¿Estabas para un tercero, Fenia, o lo querías definir en el sec corrido, como se dio con los dos tie breaks? No, lo quería definir en dos secos, es la gracia. ¿Qué te pasó en el primero que pediste asistencia? ¿Te quitaron el vendaje? ¿Sufriste una corcedura? No, no, estaba muy apretado, me apretaban un poco el vendaje, y fueron las primeras que me pasó. Te sentiste muy bien, fue un partido muy parejo, disfrutó muchísimo la gente. Sí, yo también, fue un partido de grandes tiros, y de verdad me sentí súper bien y contento de tener una oportunidad de volver a entrar a la cancha. Fernando, ¿qué no podés decir acerca del público? ¿Te apoyó? Además no puedo ver hoy. Sí, yo no sé, fue contento, de verdad, súper agradecido, pero tengo una cercanidad súper grande con Argentina, más hace mucho tiempo, estuve en debut en Copa Baby, siempre que puedo vengo a jugar acá, y tomando en cuenta que me voy a retirar, siendo este mi penúltimo torneo, creo que la gente está valorando eso. Una vez te llevaste un pelotazo de Chucho, ¿acaso son un doble, no? Mi compañero de doble me dio un pelotazo en el ojo. Sí, sí. Fernando, ¿esperá llegar al viernes? ¿Cuándo viniste al torneo? No sé, no sé, venía con la expectativa de jugar bien al tenis, de disfrutar mis últimos torneos, y en verdad cuando he ido así a los campeonatos, he podido sacar lo mejor de mí. Lo mejor de mí, eso sí, estaba escondido hace algún tiempo, pero contento, o sea, creo que nunca pienso de lo que puede pasar, sino que espero lo que vaya a pasar. Fernando, pregunto, ¿por qué elegiste, ¿por qué no elegiste pedirte en los Juegos Olímpicos, siendo algo tan importante en tu carrera, y tan significativo para vos? Pues, falta mucho tiempo. Para mí estoy, realmente estoy en el Juego Olímpico, me encantaría ir ahora, pero voy de hincha, porque si seguía jugando al tenis era haciendo las cosas bien, y en verdad, últimamente hacer las cosas bien, para mí ha significado un sacrificio muy grande. Antes lo era, pero sí tenía, sentía que tenía un camino por recorrer. Hoy en día, después de tantos años, siento que no tengo la energía que necesito para estar como quiero estar, entonces tengo grandes recuerdos de los Juegos Olímpicos que fui anteriormente, y como te digo, me voy a retirar en marzo, y para mí cuatro meses en estos momentos, muchísimo tiempo, he sido jugando al tenis. Pues te quería preguntar que, bueno, te cuento que sos el jugador latinoamericano activo con más títulos que tiene toda la región, y en Chile, sos el jugador que mejor le fue en los Gran Slums, con una final en Australia, semis en Rolanda Rhodes, cuartos en William & William & Williams Open. ¿Qué sentís que es tu legado para el tenis chileno y latinoamericano? de la regularidad, creo yo, como dices tú, o sea, tuve muchos buenos años y eso si miro para atrás fue súper importante porque a mí nunca me ha gustado compararme, pero sí, Latinoamérica se ha creado grandes tenistas, han ganado Grand Slam, han sido el número uno del mundo, han ganado Copermaster y en verdad yo tuve grandes años entre el 2002 y el 2009, entonces siempre mi calendario era basado en cuanto a los Grand Slam, el torneo de Viña del Mar y en los años olímpicos también era súper importante, siempre buscaba, ajustaba, llegar bien a todas esas competencias. Fernando, vos lo que sentís por ahí ahora cuando estás disputando los torneos, es un poco de nostalgia porque sabés que dentro de poco se acaba o tenés una sensación de alegría interna por todo lo que hiciste. Dos cosas y tranquilidad también porque estoy feliz porque voy a tener libertad y voy a poder hacer cosas que nunca he podido hacer en mi vida, mucha nostalgia porque esto mismo no lo va a volver a vivir quizás como tenista profesional y tranquilidad que entregué todo lo que tenía, todo lo que tenía día a día, me esforcé, mejoré y hasta que llegué a un punto que dije que no quiero más y llegó la hora y creo que cada uno sabe cuándo es su momento. ¿Qué cosas tenés a hacer cuando tenés la libertad? No tener planes creo yo, porque siempre era, sabía dónde iba a estar cada semana del año, sabía qué días tenía que entrenar, sabía que iba a ser los días libres, sabía todo. Entonces creo que de repente pegarse un viaje a la aventura sin saber dónde ir o un tiempo no tener la necesidad de tener que entrenar. Si estoy trabajando en otra cosa poder hacerlo en otro lugar y no estando en cancha todos los días, que algo que después de 20 años te desgasta muchísimo. ¿Te sentís satisfecho con cuanto al tenis, lo que te dio y lo que le diste? Sí, uno siempre es súper, ¿cómo se dice? Ambicioso, pero quizás más que satisfecho tranquilo. Porque siempre uno piensa, oye, si este partido, o este partido, o este torneo. Pero en verdad lo más importante es estar tranquilo con lo que viste, más allá de lo que lograste. Porque de repente pueden pasar muchas cosas para lograr algo. Pero si quedas en lo máximo de ti, un día tienes una paz interna que te va a quedar para siempre. Fernando, si tenés que rescatar tres momentos o los que vos consideres, mirando al pasado de tu carrera, que se terminan a la cabeza, ¿cuáles serían? Las veces que gané en Chile, la Verte de Australia y los Juegos Olímpicos. ¡Gracias!